Te digo la otra. La dicha desde otro lugar. Y de libertad que defendimos en la defensa de Montevideo y con obviamente los principios de justicia social de José Valle Ordóñez. Esas tres vertientes son los tres grandes marcos entre los que nos ubicamos nosotros. Y eso está definido no por mí, sino por la convención que aprobó esa carta orgánica. Y esos son tres principios muy caros a nosotros que siempre tratamos de aplicar. Después en cada época se podrán haber distintos énfasis o formas de aplicarlo. Pero la ética de responsabilidad significa sobre todo pensar en los gobernados antes que en los gobernantes. La defensa de los principios republicanos y libertad que defendimos con Garibaldi, con Joaquín Suárez en la defensa de Montevideo. La nueva Troya, la que escribió Alejandro Dumas, obviamente que significa que es república, significa libertad, significa democracia. Y bueno, los principios de justicia social de José Valle Ordóñez, acompañando a esos otros dos, son vitales en cuanto hay que atender siempre al menos privilegiado en las políticas. Y eso está comprendido desde la base de nuestro partido. Y todo aquel que lo integra, obviamente, si tú estás en un partido que el artículo primero de la Carta Orgánica dice eso, tenés que estar de acuerdo con eso. Ahora después, cómo se aplica, cómo se llega, ya es otra historia. ¿Vos decís entonces que el Partido Colorado es más republicano que liberal? No, lo que pasa es que yo no creo que sea contradictorio republicano que liberal. Es decir, los principios de república, y cuando yo hablo de republicanismo, significa austeridad, significa respeto por la opinión del otro, significa separación de poderes, significa respeto a todo eso. Y después los principios de libertad que hay que defender siempre, ¿no? Ahora, otra cosa es lo liberal y lo económico, ¿no? Están solo los principios de libertad, libertad de opinión, libertad personal, bueno, todas esas cosas que tenemos que proteger, ¿no? Después, la justicia social, junto con las teorías económicas, puede variar. Desde algunos momentos que se vivieron con Valle y Ordoñez, a una profundización de lo que hizo Valle de Arreza, a lo que el partido está pensando hoy, que pensó en los últimos 20, 30 años, con Sanguinetti y el propio Jorge Valle, ¿no? Y pensando en términos izquierda, centro y derecha, ¿dónde ubicás al Partido Colorado y dónde te ubicás vos también? Mirá, yo no voy a decir lo que dicen todos, che, no existe izquierda-derecha, pero en realidad, cuando vos le preguntás a quien te pregunta eso, ¿qué es derecha y qué es izquierda? ¿No? Le preguntás, ¿de dónde viene el concepto derecha-izquierda? Y bueno, viene de la Revolución Francesa, en la Asamblea Francesa, los que querían limitar el poder del monarca se sentaban a la izquierda, y los que querían, no estaban de acuerdo en limitar el poder del monarca, se sentaban a la derecha. Entonces, yo en realidad, siempre pienso, de acuerdo a esos principios de República y de Libertad, pienso que hay que limitarle al que está en el poder sus derechos, porque tiene que respetar a los ciudadanos. Entonces, ahí te sentarías a la izquierda. Si vos vas hoy a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, vas a ver que los que se sienten a la izquierda son los colorados, y a la derecha los blancos. Pero, en definitiva, eso fue variando. Entonces, los de izquierda son, algunos decían los comunistas, y los de derecha son los fascistas. Y yo no soy ni comunista ni fascista, ninguna de las dos. En ese sentido, siento que, obviamente, hay que pensar siempre en los más necesitados, y no solamente decirlo, hacerlo, y que el mercado no arregla todo, ni el Estado arregla todo. Sino que hay que ser, como decía Billy Brand, ese gran dirigente socialista, socialdemócrata alemán, tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. Y quizás esa suerte de equilibrio es donde nos tenemos que ubicarnos. Pero, ¿hay izquierda y derecha en el sistema político uruguayo? Lo que pasa es que es una forma cómoda que a veces tienen los periodistas, a veces los analistas políticos, para ubicar a la gente. Entonces, te dicen, bueno, la izquierda es el frente amplio, la derecha son los otros partidos. Y después, todos dicen, yo soy de centro. Sí, claro. Ahora, por eso te pregunto, ¿qué es de izquierda y qué es de derecha? Vamos a ver mis propuestas o los proyectos de ley que he presentado. Algunos dicen, bueno, los conservadores son de derecha y los que no son conservadores son de izquierda. Bueno, también, podría ir por ese lado, pero hoy en día nosotros estamos proponiendo una cantidad de cambios, una cantidad de áreas de la vida política del país, la educación, la seguridad, la economía, las empresas, etc. Y el frente amplio dice, no, cambiemos. Y entonces, quien no quiere progresar y cambiar ahora es el que está en el gobierno. Son esas cosas que... Pero yo no tengo problema que me digan de lo que quieran. Lo que sí uno pide siempre es que analicen las propuestas antes de etiquetar. Que a veces es más fácil etiquetar y ya está, ¿no? Pero bueno. Pero Pedro, ¿sos consciente de que para analistas, dirigentes políticos, incluso una parte del electorado, se te asocia vos con una persona de derecha? Sí, claro, por cómo me llamo. ¿Vos querés que sea el apellido? Y bueno, eso es una de las cosas por las que lo hacen. Yo cuando me dicen eso le digo, mirá, ¿qué es ser de derecha, qué es ser de izquierda? A ver, también se decía que los que eran de izquierda estaban en contra de Estados Unidos, de Europa, de la apertura al mundo. Y los de derecha estaban a favor de todo eso. Bueno, pero Vázquez recibió a Bush en Anchorena y después se entrevistó con Obama. Se sacó una foto con Schwarzenegger. A ver, y vos decís que por eso Suárez Bázquez es de derecha, no. Yo qué sé, ¿viste? Esas cosas que son... Es cómodo de decir, se asocia con esto y con lo otro. Y a ver, si quieren asociarme, que me asocien, no tengo problema. Lo que sí les digo, che, a ver, ¿dónde está el... Eso, ¿por qué decís eso, no? ¿Leíste mi programa de gobierno? Y fueron cuatro tomos. Muchas de las cosas las está proponiendo el Frente Amplio ahora o algunos grupos del Frente Amplio y no lo pueden concretar. Entonces, viste, yo qué sé, está bien. Es cómodo para pelearse izquierda y derecha. Y la cuestión agenda de derechos, que también se suele poner en el eje izquierda-derecha, ¿no ha sido muy amigo de legalización de la marihuana, matrimonio igualitario, legalización del aborto? Mira, es cierto, pero te empiezo por lo siguiente. Vázquez vetó la ley del aborto. Estaba de Vázquez, ¿no? La vetó. Sí. No sé si te acordás de eso. Sí, sí, sí. Yo cuando hablé en contra de la ley del aborto, ¿sabes qué? Empecé a hablar y empecé a hacer argumentos y me acuerdo que hubo una senadora del Frente Amplio que me dijo, oh, yo no estoy de acuerdo con usted. Y yo dije, mire que estoy leyendo los fundamentos de Tabaré Vázquez. Entonces, está bien. Y respecto del matrimonio igualitario, yo no estoy en contra del matrimonio igualitario. Lo que sí digo es que vos tenés que regular distinto situaciones que son distintas. Y entonces vos no podés decirle, mira, el hijo de un matrimonio concebido no proviene del hombre y la mujer. No el concebido, pero viene de la mujer, ahora el adoptado, que lo puede adoptar parejas homosexuales. No tengo problema en ese sentido. Y que se regule. También decía, ya había una regulación en Uruguay acerca del concubinato. Y más, ahora estamos trabajando en un proyecto que pueda equiparar aún más, e incluso a los que no se casan, en cuanto al régimen de bienes, porque es una realidad de la sociedad. O sea, no, lo que pasa es que a veces uno dice las cosas como son y algunos se hablan de algunas cosas. Y sí, la marihuana, no es que uno está en contra de la marihuana, está en contra de cómo manejaron el tema de la marihuana. Fijate cómo lo manejó el señor Mujica. El día que habían asesinado aquel trabajador de la pasiva, Tagodás, salió en todos los medios, lo vimos todos. Ese día estábamos todos los uruguayos indignados, había marchas contra eso, decía, esto no puede ser. Entonces, Mujica mandó salir a tres ministros y al secretario de la presidencia. Y digan algo, y entonces dijeron que iban a legalizar la marihuana, sin pensarlo, sin pensarlo. No sé si te acordás que lo primero que dijeron es que la iba a plantar, le preguntaron, y dijeron, ¿y dónde la van a sacar? La vamos a comprar, dijeron. Entonces le dijeron, ¿y a quién se la vas a comprar? ¿A los narcotraficantes? Ah, no, la vamos a plantar. Ah, sí, ¿y quién la va a plantar? El ejército, dijeron, ¿no te acordás? ¿Te acordás que no le iba a plantar? Y después dijeron, no, pero el ejército, no, bueno, no, entonces, pará, vamos a ver, ¿y quién la va a vender? Y bueno, le vamos a dar a los que se inscriban. Sí, ¿cómo sabes si yo me inscribo y me llevo 20 que los consumo? Te voy a pedir las colillas. Digo, era un asunto demasiado serio para manejarlo con la forma en que se manejó, me parece. Y bueno, ¿cuál sería para ti un buen tratamiento, digamos, del tema? ¿Tú estás a favor de la legalización bajo otro tipo de normativa? Sí, claro, porque yo creo que al final del día, ¿qué pasó? Empezó a hacer noticias en el mundo y Mujica vio que los llamaban de todos lados porque iba a legalizar la marihuana y ese subió. Pero a mí me parece que la marihuana, el cigarrillo de tabaco o el alcohol o el que sea, si es consumido, no lo digo yo, lo dicen muchos médicos, ¿no? Causa daño. Entonces, si vos vas a hacer una liberación de ese tipo, tiene que venir acompañada por una política comunicacional, tiene que venir acompañada por una advertencia de los riesgos que significa consumir. De la misma forma que tienen políticas comunicacionales el alcohol o el tabaco, ¿no? De los riesgos del consumo y etcétera. Esto no vino así, ¿viste? No vino acompañado... Es un paso demasiado importante como para el final, ¿qué es lo que permió? Si está bien o está mal, si estás a favor o estás en contra. Cuando en realidad, lo inicial, y esto es una idea de Jorge Valleta, claro, era decir, che, no podemos parar el consumo de droga, hay dealers ganando mucho dinero, legalicemos y combatamos el consumo de droga a partir de la legalización. Pero siempre pensando que es malo, como es malo consumir otras cosas, ¿no? Como es malo comer malos alimentos también, digo, es decir, pero esto, yo no he visto la campaña acompañada diciendo, che, es malo consumir o no consumas o consumir con moderación o como dicen con una cantidad de otras cosas. Me parece que no fue encarado con el profesionalismo que se tendría que encarar. Tengo un amigo que es abogado penalista. En el verano en Punta del Este se llenó dinero defendiendo a brasileros porque viste que la legalización es solamente para los uruguayos, ¿no? Y entonces venían los brasileros, se iba uno a comprar para todos, lo agarraba la policía y iba al juzgado penal, porque le compraba para los demás. Y el brasilero decía, mullica, maconia, mullica, maconia. Y en realidad no, pero para vos no. Esas cosas que me parece que no se manejan con la seriedad y el profesionalismo y el rigor con que tienen que manejarse. ¡Gracias!